Este museo abre sus puertas a la diversidad mazateca. Vemos obras, creaciones que son una muestra de la cultura de la nación mazateca. Van a haber muchas técnicas, hay desde acuarelas, óleos, lienzos, acrílicos, hay fotografías, hay máscaras, hay instalaciones. Verán hombres, mujeres que tienen este don de crear con las manos y de hacer realidad lo que piensan y sienten. Van a ver una gran representación y es una pequeña muestra de lo que el pueblo mazateco tiene que darnos. Entonces este museo, dar las gracias por pensar en que es un espacio para recibir esta muestra gráfica. A mí me gustaría empezar diciendo que es la inauguración de los que se han ensuciado las manos. ¿Por qué? Porque es la inauguración de la plástica mazateca. La plástica requiere ensuciarse las manos, pintar, al igual que el trabajo agrícola. Estos dos mundos los van a poder ver en la exposición. Este trabajo también es resultado de dos grandes voluntades. La voluntad del museo, a quien estamos muy agradecidos porque nos abrieron las puertas y nos brindaron su tiempo, su trabajo y también se ensuciaron las manos con nosotros. Y el otro gran bloque es las voluntades de dos galerías. La galería Espíritu Mazateco y también tenemos a la galería de Ashinde, la Casa Dobe. Y entonces, como pueden ver, el fruto de todo este trabajo, de esta cosecha de la tierra, es el que van a poder apreciar en la exposición que titulamos La Mirada Puesta en el Alma, porque es una mirada retrospectiva de los mazatecos para los mazatecos. Estoy bien agradecido por invitarnos, por la galería Espíritu Mazateco, que estamos presentes también, y a toda Casa de Adobe, que también, a final de cuentas, son mis hermanos, porque venimos en la misma tierra, o hablamos mismo mazateco y todo. Pues agradezco infinitamente a todos por invitarnos y estoy feliz, no tengo palabra. Primero que nada, agradecer el espacio que le dan a la galería de Ashinde, todas las personas que están detrás de este trabajo, que han hecho posible que esta nación mazateca pueda presentarse en este importante lugar, como es el Museo de las Culturas. Ashinde es para nosotros un espacio de reencuentro, es un espacio donde la comunidad puede llegar y nuevamente reencontrarse con su origen, es un espacio donde también está una parte terapéutica, ya que cada una de las obras que están expuestas ahí expresan de lo que somos, expresan nuestras raíces, y eso de alguna manera nos vuelve a recargar de energías. Gobierno de México.